La línea entre el cielo y el mar enfrente ¿Quién sabe si más allá? Y si el viento que sobra de cola es fuerte Me llevará Si me voy a un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla piensan Que son muy felices, todos se dejan llevar Sé que, eh, todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto, todos tienen su lugar Puedo liderar con fuerza y pasión Lo puedo intentar seguir en mi ropa